Música Angelitos, muñecos de nieve, centros de mesa y un gran número de artículos navideños hechos con materiales reciclados como revistas, CDs, hilos, entre otros son parte del bazar navideño que ha organizado la fundación Foodies Amigos del Mundo frente al cáncer. Estamos realizando lo que es un arbolito a base de lana, para el taller que estamos realizando hemos utilizado también lo que es material didáctico, materiales de plástico. Más de 900 personas de escasos recursos llegan cada mes a la fundación en busca de ayuda. Las personas vienen de provincia a hacerse sus tratamientos por estar cerca, cerca la mayoría son de cáncer, pero tenemos también convenios con otras fundaciones como Vista para Todos, Operación Sonrisa y cuando vienen a hacer sus operaciones, vienen acá, se quedan aquí el tiempo que sea necesario. Los fondos serán utilizados por la fundación Foodies para continuar ayudando a más personas. Hemos podido venir desde muy lejos para hacerle la radioterapia a mi mamá, son 30 radioterapias, pero recién estamos comenzando el ciclo, así que esperamos quedarnos aquí hasta que se termine el ciclo de la radioterapia. El bazar navideño se realizará este 28 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La fundación Foodies está ubicada en las calles El Hoy Alfaro y pasaje E10B a 200 metros al sur de Solca. Recopilamos todo el año lo que hacen los pacientes y tratamos de vender productos sumamente baratos. La idea más es que la gente venga y conozca, porque mucha gente no sabe a dónde llegar con sus enfermos, entonces queremos darnos a conocer. Esta es una excelente oportunidad para encontrar artículos únicos para decorar nuestro hogar y además para colaborar. Chujana Cañizares, 24 Horas. Chujana Cañizares, 24 Horas.